...carta para el New York Times, ¿verdad? ¿Ustedes se enteraron de eso? ¿Ese video lo tenemos listo? Después de este lo vamos a meter. Él mandó una carta para el New York Times exponiendo su situación personal. De cómo estaba preso. Y yo tengo el video de cómo está preso. Para que el mundo sepa... Porque ellos ven este programa, ¿verdad? Y esto lo vamos a mandar para todas las embajadas de Venezuela. Para que se vea cómo está preso. No voy a decir ojalá nosotros hubiésemos estado así porque estar preso es preso. Pero qué comodidad, ¿vale? Sigo aquí. Esto es una pelea entre paramilitares. No nos interesa, pero es bueno saber en qué anda. El problema comenzó porque Antonio Sola, asesor de marketing político español de José María Aznar, con antecedentes, también de hurto de un millón de dólares en la campaña electoral de Guatemala en el 2011, resulta ser que le pisó el terreno a Álvaro Uribe en Bedellín y a este no le gustó. ¡Ay, señor Sola! Si usted se mete con Álvaro Uribe, tenga la seguridad que le van a mandar paramilitares, ¿oyó? A todas estas, JJ Rendón, no le gustó que lo compararan con un asesor de segunda mano y que públicamente lo delataran como el auténtico responsable de las campañas negras. Sin embargo, JJ Rendón sabe que le conviene estar en las buenas con Álvaro Uribe y nuevamente le recuerda el pacto de paz. Aquí está, ¿eh? Asesor político, escribe Álvaro Uribe, jefe paramilitar, narco paramilitar. Asesor político Sola está en Medellín importando estrategias políticas turbias, como las de JJ Rendón, asesor de Santos y creador del hacker. JJ Rendón le escribe. Públicamente le sugiero que pase esa página, yo ya la pasé. O sea, vamos a seguir haciendo negocio, pues. Antonio Sola, este, no se meta con Barito. Ajá, tenemos ese, ¿verdad? Miren, el señor Monstruo de Ramo Verde escribió una carta en el New York Times que decía algo así. Esto es importante que lo veamos y logremos hasta lo difundamos. Ahora estoy en confinamiento solitario en una celda de 7 por 10 pies. Claro, él no es venezolano, él es gringuito. En vez de poner en metros, puso 7 por 10 pies. O sea, 2 metros por 3. Que no tiene más de una cama, un inodoro y una pequeña repisa para mi escaso cambio de ropa. No tengo permitido escribir, pero mandó esta carta. No tiene permitido escribir, pero mandó esta carta. Cosas, ¿no? Y el único libro que me dejan tener es la Biblia. Bien bueno. Pídale perdón a Dios por todo lo que hizo. Ni siquiera tengo una lámpara o una vela cuando oscurece. Es de lo que el tipo escribe y manda para este periódico, ¿no? Si bien todo esto ha sido muy duro para mi familia, ellos entienden que las grandes causas requieren grandes sacrificios. Yo le voy a pasar aquí un video de cuál es la verdadera situación de ese señor en la cárcel de Ramo Verde. Si usted está muy mal ahí, ¿por qué no pide que lo manden para la...? ¿Para dónde? No, pero que sea el mismo que la pida, ¿ve? Si usted está muy incómodo ahí, señor, pida que lo trasladen, por ejemplo, para la penitenciaría general de... ¿Le vamos a echar esa vaina a los guariqueños? No. No. ¿Vamos a...? ¿Ah? Vamos a escuchar... No, tampoco a los de Bolívar. Entonces te lo vamos a meter. Pero vamos a ver esto, cómo está, compañeros. Esto es para nosotros reflexionar, porque esto es una campaña mediática internacional de un victimario que lo han convertido, lo han querido convertir en una gran víctima. No les importan los muertos, solo les importa, pobrecito, el hijo de papi y mami, que dice que está en una celda confinado y que no puede ni escribir, pero mandó esta carta. Cosa rara. Es como aquel que dice, no sé leer, pero me escriben. Vamos a ver este video con calmita. Pásenlo, compadre. La prensa nacional reseña Defensa de López Intentan dañar la estructura mental y física de Leopoldo. Leopoldo es un individuo subyugado y sometido a la autoridad militar. Habita en una celda de nueve metros cuadrados con una cama y colchón, un aeroclóset, una ventana que da entrada de luz natural. Asimismo dispone de un baño privado con medidas de 2.8 metros cuadrados, contando con lavamanos de cerámica, gabinetes para útiles personales, un sanitario de cerámica y el área de la ducha. Un área para la lectura, un televisor de 32 pulgadas, cantebé satelital, blu-ray, radio, reloj, una mesa comedor para ingerir la alimentación, lectura de libros y prensa escrita, un filtro con botellón de agua potable, hornetas adaptables a equipos electrónicos y una pizarra acrílica para anotaciones. Asimismo cuenta con un área de cocina, donde por disposición del interno confecciona su alimentación, a pesar de que en el penal le garantizan el desayuno, almuerzo y cena. Nevera de 11 pies, cocina eléctrica de 3 hornillas, horno microondas, horno tostador, cafetera, parrillera eléctrica, licuadora, lámpara portátil y estantes ordenador de alimentos. Recibe visitas familiares y de amigos en su área de reclusión. Realiza actividades al aire libre, en donde toma descanso y actualmente se le permitió la siembra de hortalizas y matas ornamentales. Actividades deportivas con otros reclusos y custodios. Entrada de familiares y amigos a la celebración del cumpleaños de su hija. Gracias. 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 Ese es un caretablo, ¿eh? Descarado, ¿eh? Es un descarado, hermano. Es un descarado. Y con su misma cara él dice que no tiene nada que ver con los muertos, con los 43 muertos. Hay compañeros, hay compañeros que están sueltos, que viven en la calle y que tienen menos que... Aquí estaba diciendo uno, un compañero que me ayude aquí, eso está mejor que mi casa. Y él escribe que no tiene, mira, escribe ahí en ese periódico que ni una vela tiene, ni una vela, no tiene lámpara, no tiene televisor, tiene hasta una nevera, tiene cocina, tiene horno microondas, horno tostador, parrillera, espacio para leer, invita a su familia a cumpleaños. Y eso se lo garantiza el Estado venezolano. Pero ese tipo miente y su familia miente.